Hola a todos, qué placer saludarlos. Nos encontramos en San Juan. Realmente es una jornada de mucho calor, como ustedes observarán. Manga corta y bermudita, claro, porque si no realmente vamos a terminar asando. Más de 30 grados aquí en Tierras Cuyanas, esperando por el partido de mañana por Copa Argentina. Las semifinales de la Copa Argentina, una de ellas será aquí, en San Juan. A las 21.30, Boca va a enfrentar a Patronato. Pero antes de contarte cuál puede ser el probable equipo y de ver las imágenes de lo que fue la llegada del plantel, que apenas bajaron del ómnibus, se fueron para estar con la gente, quiero contarte que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y vos podés descargarla. Súper fácil, tenés código QR o vas a la descripción y haces clic en el link para bajártela. Es gratuita y te informan segundo a segundo, minuto a minuto, de todo lo que tenés que saber. Sobre el fútbol argentino, sudamericano, europeo, africano, asiático, de Oceanía, de todo. De todo, Norteamérica, todo, 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 OneFootball, la aplicación número uno. Bueno, te quiero contar ahora el probable equipo para el partido de este día, miércoles, aquí en San Juan, en el Estadio Bicentenario, donde todo se agotó. Se vendieron las localidades de todo el estadio que se pusieron a la venta por internet y de manera presencial. El equipo es totalmente alternativo, por lo menos en su componente. Hay uno que es titular, pero que viene jugando poco en último tiempo porque viene de recuperarse una lesión. O sea, va de a poco recuperando el ritmo. Y fue muy importante el fin de semana. Ya la vas a sacar y es Sebastián Villa. Sebastián Villa, recordemos que jugó 45 minutos en Rosario contra Newells, 20 minutos en La Plata contra Gimnasia y más o menos unos 20 minutos contra Independiente La Bombonera, convirtiendo en un gol clave de tiro libre que le permitió a Boca, en ese compromiso, tener la chance después, en lo que fue el 2-2 final, de empatar el duelo. Entonces Villa, de todos los que voy a mencionar, es titular, pero no lo viene haciendo en último tiempo por esto del ritmo futurístico. Entonces, para contarles quiénes van a jugar, voy a armar ahora el once. Javi García, extendió su vínculo con Boca hasta diciembre del 2024. Recordemos que se vencía en diciembre del 2023. Por derecha aparece como parte del once Weigan. Los centrales, Aranda y Roncaglia. Por izquierda, Sández. En la mitad de la cancha, Medina, Rolón. Por izquierda, Pallero. De arriba, tres delanteros. Briasco, Orsini y Villa. Ese es el equipo para el partido por Copa Argentina. 21 a 30. Con Pérez Falcón, el árbitro, será el encuentro frente a Patronato. Una en la semifinal. La otra es en la cancha de Newells. Juegan Banfield contra Talleres. Aquí seguiremos en San Juan mostrándote todo, todo, todo lo que pasa con la concentración de Boca a la espera del duelo de este miércoles. Y gracias Nachito, Marci Díaz, un crack, cámara de Taze Sports y amigo que me grabó. Chau, cuídense. Vean lo que fue el recibimiento que estuvo espectacular. Ahí se de Boca. Los hinchas. Está quedando Boca, San Juan. ¡Estoy sin nada! ¡Lo que comida no le da! ¡Lo que decidió! Sí, está quedando. Bueno, bien, 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 bien. Aquí llega Boca Juniors, ahí viene Tito Pompey, ponemos a Hugo Ibarra, el técnico campeón de Boca Juniors, ahí viene este campeón, Fernando Gracián, el Profe Blasco, el Profe Aquino, Fernando Galloso, ingresando todos al hotel, ahí van a empezar a bajar los jugadores. Y arriba, como titulares, tres jugadores, por derecha, Leasco, de nuevo Orsini, y por izquierda, Villa. Aquí está Boca, llegó a San Juan, mucho calor, más de 30 grados tenemos en este momento, y los jugadores cuando bajan lo sienten, porque se encuentran en una jornada más de verano que de la vera, aquí Javi García, de nuevo vínculo hasta el 2024, hasta diciembre, antes de venir aquí, nosotros vamos a ubicarnos para saludar a la gente, nos vemos a todos, van a llegar a una terraza para poder bajar y estar con la gente. Aquí viene Sebastián Villa, autor del primer gol de Independiente, fíjense, allá está la gente, ellos vienen caminando por aquí para saludarlos, así que vamos a ubicarnos para mostrarles este momento. Los hinchas de Boca, el campeón de fútbol argentino está en San Juan, y bajan para saludar a la gente. Acá vamos a mostrar, vení, 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 así que vamos a ir con los jugadores hasta abajo, para mostrarlos, ya están algunos con los hinchas, así que se han dividido en dos el grupo, fíjense, vamos a mostrarlos, acá está Orsini, Rossi, y el resto de los jugadores, así que vamos a llegar para estar cerca de ellos y de la gente. Ibarra cuida los titulares porque obviamente físicamente no están haciendo prescientes, y es por eso que fue ese equipo más antiguo, más antiguo, más antiguo. El ganso, el vacinado, el asucho. Los hinchas. Los hinchas, los hinchas. Los hinchas, los hinchas. Los hinchas, los hinchas. Los hinchas, los hinchas. Los hinchas. El público de San Juan, y ya gozó todo, eh. Generales y plateas, todo ha votado en el centenario para mañana. Hay mucha expectativa por ver a Boca nuevamente en esta ciudad, en esta provincia, esperando por este compromiso de mañana 21 a 30. Ahí vemos como Agustín Rossi, uno por uno firma. También Oscar Romero. Los hinchas más allá, Apallero. Ramírez. Porcín y Figal se ayudan. Vení Nacho, voté esta imagen. Porcín y Figal se van ayudando. Pagaron lo que le estiran, y se van ayudando. Uno estira la ropa, la bandera, la camiseta, lo que sea, firma. Después el otro. Pero así van colaborando para que todos tengan algún recuerdo de ellos aquí en San Juan. Fíjense la cantidad de gente que está agolpada del vallado. Así que este es un honor con la gente de por medio. Vemos como está el chelo. También Luis Vázquez, Sebastián Villa. Yo veo al Toro Morales, que mañana va con sus clientes. Está el poquito González. Roberto Vázquez. Y hoy Pola Aranda se subió a un cantero para poder llegar a la gente. También a la Ambarella. Están todos aquí. Sández, lo veo un poco más allá. Están saludando, sacándose fotos. Firmando autógrafos a todo el público que dejó la siesta a San Juanina para recibir al plantel Cenex. Ustedes saben que la siesta en Cuyo es palabra santa. Bueno, hoy todos estos hinchas dejaron esa siesta y se vinieron a saludar a los jugadores. Al plantel que les dio una alegría el domingo pasado. En este momento, también tienen alcance de hacer varias finales. Acá ven nuevamente a Rossi. Lo vemos. El equipo recién observaba. Miren la locura que tenía Rossi. Se tomó el tiempo para caminar y saludarlos. Acá le pasan un guante. Al arquero. Que sigue caminando. Casi como si fuese un colito. Cuando veo un poquito a González. Fíjense. Saludando a la gente. Que se borra. 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 Que está muy cerca. Así que ya está terminando de saludar a Rossi. Para irse a las habitaciones. Y empezar el descanso. Empezar la concentración. Los últimos metros para ingresar al hotel. Como recién les conté. Solo una comunicación hubo.